Estamos ahora seguramente en la circunstancia más difícil que tenemos por delante. ¿Cómo rescatar nuestro país o cómo dejar perderlo? Venezuela no está para correr experiencias nuevas, no está para ensayar con líderes, está realmente para enfrentar o no el desafío de una manera consciente, competente y experimentada. Yo por eso estoy participando con la mayor claridad, porque tengo una apuesta por mi país. Aquí se trata de ganar a Venezuela, no perder a Venezuela. Y yo les digo a muchos de ellos, si usted cree que yo soy una opción para conducir con firmeza, con competencia y con experiencia este proceso, vote por mí. Votar por mí en este caso sería votar por Venezuela.